Muy buenas tardes, hoy día es una tarde muy especial como siempre, pues tenemos un agrado a un invitado muy especial, a una persona que yo admiro muchísimo, al ex ministro del interior, al gran analista político, Fernando Rospigliosi. Hola Cristian, buenas tardes, buenas tardes con todos, muchas gracias por la invitación. Así es, quiero agradecer a todos los jóvenes que nos están viendo, a las personas que se están conectando y están compartiendo este diálogo político en vivo y bueno, quisiera comentar algunas cosas que lamentablemente está pasando. Usted es una persona que es uno de los pocos exopolíticos que hay, que no necesita tener un cargo público para estar en la máxima expresión política y salir en diversos medios de comunicación y en las televisoras. Bueno, sí, en realidad en unas circunstancias tan complicadas como las que estamos ahora es necesario decir lo que se tiene que decir, porque en circunstancias como las actuales no estamos frente a un gobierno normal que puede ser bueno, regular o malo, sino estamos frente a un gobierno que constituye una amenaza muy seria para el futuro del país, puede destruir al país durante muchas décadas. Entonces es muy importante que todos aquellos que tienen algo que decir levanten la voz y lo digan, y no se escondan y no tengan temor, como desgraciadamente suele ocurrir en nuestro país. Así es, tiene toda la razón. Señor Los Pibiosi, el pasado 3 de octubre, Pedro Castillo asistió al 7º Congreso Nacional de Cuencas Cocaleras, es el Perú, en donde asistieron personas involucradas es en el Bryant, en la cual Pedro Castillo les prometió a estas personas que tienen nexos con el narcotráfico, les prometió de que Pedro Castillo iba a sacar, iba a promover una ley en la cual promovía la hoja de coca. También les prometió que en la nueva constitución la hoja de coca iba a ser un derecho primordial para los peruanos. Y extrañamente es muy complicado entender a las personas que no se quieran dar cuenta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? También estas personas que tienen nexos con el narcotráfico y que extrañamente hacen estos tipos de cosas ridículas con la hoja de coca, pues le entregaron a Pedro Castillo ya una ley ya redactada, en la cual obviamente quien va a terminar financiando este BNC-12 va a ser el narcotráfico. Entonces, y ya llérenos a este punto, ya para que los jóvenes lo que nos están viendo y están dejándonos sus comentarios, no me extraña que en los países de izquierda como en Bolivia y como en Venezuela son países de narcoestado. Sí, el problema que aludes es realmente muy grave. El Perú es el segundo productor de cocaína del mundo. El primero ahora es Colombia. En el Perú se han incrementado las hectáreas sembradas de coca durante los últimos cinco años al doble. Ha crecido al doble el número de hectáreas sembradas de coca, lo cual significa que la producción de cocaína ha aumentado al doble. El narcotráfico es la principal amenaza que hay a la seguridad nacional. El narcotráfico puede destruir un país. El narcotráfico es un negocio de miles de millones de dólares al año, que está controlado por cárteles internacionales, que son los que trafican con la droga, los que la llevan a los países con alto nivel de consumo. En el caso del Perú, la droga peruana va básicamente para Europa. El mercado norteamericano es abastecido por la droga colombiana. En el caso del Perú, como digo, la cocaína peruana va básicamente para Europa y sale por los puertos o también sale en avioneta a través de Bolivia y de Brasil. Ahí llega al Atlántico y va al Asia, va a Europa. Este es un gobierno pro-narcotráfico, es un gobierno favorable al narcotráfico, lo cual es por supuesto gravísimo, porque hemos tenido en los últimos 50 años gobiernos que a veces han combatido con mucha fuerza el narcotráfico, otras veces con menos fuerza, pero no hemos tenido ningún gobierno favorable al narcotráfico. Primera vez en la historia del Perú que hay un gobierno claramente favorable al narcotráfico. Lo que tú has mencionado, la presencia de Pedro Castillo en Pichari, que es un lugar del Braen, que es la principal zona productora de droga del Perú, es significativo y la propuesta que ellos están haciendo es legalizar la hoja de coca. El 95% más o menos de la hoja de coca sirve para producir cocaína. Los narcotraficantes y sus aliados, sus defensores, tienen varias coartadas para justificar la producción de coca que va a la cocaína. Una de esas coartadas es que usa una hoja milenaria, que es la hoja de los incas. Bueno, hay muchas plantas que vienen desde la época de los incas, la quinoa, la cañigua, la papa, en fin, el maíz, pero eso no significa que se deba proceder a utilizar en este caso la coca por ser una planta originaria de esta región del mundo como una hoja sagrada, como dicen ellos. No, es verdad que la coca se ha utilizado en rituales durante mucho tiempo. Hay que precisar que en la época de los incas, la coca solamente la consumían la nobleza y los guerreros, los militares, los soldados, no la consumía el pueblo. La difusión de la coca entre los indígenas de aquella época la hacen los españoles. Como los españoles usaban a los indígenas en las mitas, en las en fin, y les daban poca comida, necesitaban el alcaloide que tiene la hoja de coca para que la gente pudiera soportar un trabajo tan duro sin comer mucho. Yo hice un estudio y lo publiqué en un libro en el Instituto de Estudios Peruanos el año 2004 sobre el consumo tradicional de la hoja de coca en base a una encuesta que hizo el INEI en ese año, una encuesta muy grande de 25 mil casos, y ahí lo que salía en claro es que los consumidores habituales de hoja de coca, es decir, los que consumen entre una vez y siete veces a la semana hoja de coca de 12 años para arriba, es gente muy pobre. Básicamente las características son gente que vive sobre los 2.300 metros de altura, que tenía un ingreso en esa época de 175 soles mensuales, 40% de ellos eran analfabetos, es decir, eran pobres. La gente que consumía habitualmente hoja de coca era gente muy pobre, que la usaba como sucedaño de los alimentos porque realmente no tenía mucho con qué alimentarse. Y el alcaloide, por supuesto, te da fuerza. Pero lo que también se demostró en ese estudio es que el consumo habitual de la hoja de coca viene disminuyendo. Esa fue la última encuesta que se hizo y el último estudio que se hizo del consumo tradicional de la hoja de coca. Estamos hablando del 2004. Después hemos tenido muchas décadas de crecimiento económico, un par de décadas, digamos, en los últimos 20 años. La economía ha crecido mucho. Probablemente el número de consumidores habituales de coca chachándola ha disminuido también. Entonces es solamente una pequeñísima cantidad de hoja de coca la que va al chachado tradicional. Y el otro uso que según Pedro Castillo, según Evo Morales y según todos los narcotraficantes, es importante es la industrialización. Eso, por supuesto, es una mentira absurda. La coca no sirve para nada, absolutamente para nada que no sea producir cocaína y el chachado tradicional. Y la producción de cocaína se llega, como digo, en el 95% de la hoja de coca. O sea, han intentado producir harina de coca, caramelo de coca, pero eso es un cuento. Es el 0.00001 de la producción. No es nada. Es simplemente una coartada para el narcotráfico. Finalmente hay que decir que el narcotráfico es la principal amenaza a la seguridad del Perú porque tiene un enorme efecto corruptor. Los narcotraficantes corrompen sobre todas las autoridades encargadas de perseguirlo, es decir, a los jueces, a los fiscales, a la policía, al ejército, a los políticos. Entonces es gravísimo. Cuando hay presencia muy fuerte del narcotráfico en el Estado, se puede convertir en un narcoestado, es decir, en un Estado de delincuentes, como desgraciadamente ya ha ocurrido en Venezuela y como hemos visto en otros casos también cercanos como Bolivia que va en ese camino. Entonces la idea esta de Bermejo, de Castillo y de otra gente, de Barranzuela, del ministro del Interior, de apoyar el narcotráfico y de hacer libre los cultivos de hoja de coca, es una política favorable a los delincuentes y a los narcotraficantes. Así es. Y mencionando todo lo que usted dice y felicitarlo por su análisis y el estudio que usted hizo, ahora me interesa y lo voy a ir a revisar. Llenonos ampliando también del narcotráfico, del narcoterrorismo, es el gabinete de Mirta Vázquez. Es decir, por suerte he tenido la oportunidad de conversar con dos excongresistas que pertenecieron al Congreso que bancaron al delincuente corrupto de Martín Vizcarra, en la cual me comentan de que Mirta Vázquez y todos sus antecedentes es igual de confrontacional, de pleitista, de busca pleitos que Guido Bellido. Y es muy extraño de que Mirta Vázquez, que pertenece a la izquierda radical, no se haya dado cuenta de los nefastos ministros que tiene como ministro de educación, Carlos Gallardo, que está vinculado con el Movadef, de Sendero Luminoso, y el más nefasto para la política, que es el ministro del interior, Luis Barranzuela, que ha dado la orden, que ha dado la orden de detener la erradicación de la hoja de coca. Entonces, que los jóvenes que nos están viendo, gracias por sus comentarios, que sepan de que el ministro del interior tiene esos vínculos con el narcotráfico y es por eso de que hay un claro favorecimiento de este gobierno de querer favorecer al narcotráfico y esto conlleva a tener este un narcoterrorismo. Entonces, ¿cuál es su perspectiva con respecto a esto? Bueno, en efecto, como tú has mencionado, el ministro del interior es el encargado de combatir el delito y en particular de combatir el narcotráfico y es insólito que pongan en el ministerio del interior a un individuo que es favorable al narcotráfico. Este individuo ha estado en el BRAEN, en la principal zona productora de cocaína del Perú, ha estado ahí pocos días antes de ser nombrado ministro y ha estado haciendo qué? Defendiendo el narcotráfico e incitando a los cocaleros a seguir produciendo coca y pasta básica para el narcotráfico. Y es increíble que a ese individuo lo pongan como ministro del interior. Y también ese individuo ha defendido a traficantes de armas, como en su condición de abogado, ha defendido a narcotraficantes. El ministro de justicia salió a decir, bueno, todo delincuente tiene derecho a tener un abogado. Por supuesto, todo delincuente tiene derecho a tener un abogado. Y todo abogado tiene derecho a defender un delincuente. Lo que es insólito y absurdo es que a un abogado defensor de narcotraficantes y delincuentes lo pongan en el ministro del interior. O sea, si quieren en su vida privada, en su profesión privada, defender delincuentes, está bien, pero no pueden poner a un sujeto que es cliente de narcotraficantes, de traficantes de armas, etcétera, como ministro del interior, que es el que se supone tiene que combatir el delito. Y hemos visto uno de los efectos de eso, ¿no? Él ha sido abogado también de los dinámicos del centro, de esta organización criminal que es la que llegó al poder a Pedro Castillo. Ahora bien, cuando el Poder Judicial decreta la captura de cinco de los miembros de esta organización criminal, ¿quién era ministro del interior? Este individuo Barranzuela. ¿Y qué es lo que hace? Los protege y la policía no los detiene, se pasa una semana con los brazos cruzados y después cuando dice ya hay que capturarlos, por supuesto que ya se fugaron, pero ya no están. Entonces, es claramente una manera de favorecer al delito y a los delincuentes. Ahora, esta señora Mirta Vázquez es una conocida antiminera. Ella fue una de las que junto con el cura Arana, con Gregorio Santos, el corrupto gobernador regional de Cajamarca en ese momento que está preso por corrupto, por ladrón, evitaron que se llevara adelante un proyecto minero muy grande en Cajamarca que se llama Conga en el año 2012, que era una inversión de cuatro mil millones de dólares. Ya estaban empezando a construir las minas y esa mina se hubiera construido. 2012, ya han pasado nueve años, estaría produciendo miles y miles de toneladas de cobre que se exportarían. El Perú tendría más dólares y Cajamarca tendría más cano. Hoy día Cajamarca, con estos gobernadores regionales comunistas e izquierdistas, ha convertido en una de las regiones más pobres de todo el país, a pesar de la enorme riqueza que hay bajo el suelo. Entonces, esta señora Mirta Vázquez ha causado un enorme daño al país y a Cajamarca, a su región. Entonces, es también increíble que esté ahora al frente del Consejo de Ministros. Además que está muy claro que es una inepta, que el cargo le queda muy grande. Y su única característica es que se esconde bajo una piel de cordero, no es un lobo disfrazado de cordero, porque, como digo, es antiminero, es un izquierdista radical, pero ahora tiene palabras más conciliadoras y dice y pronuncia discursos que nadie entiende, habla, 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 y al final, ¿qué dijo? No dijo nada. Esa es su única característica. Y la han puesto ahí para engañar a la gente, obviamente, ¿no? Porque antes tenían a un impresentable como Guido Bellido y ahora ponen a esta señora que, como digo, es un antiminero, es un izquierdista radical, pero que tiene esta característica de hablar, 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 no decir nada y tratar de confundir y adormecer a la gente. Así es. Y eso es cierto. Lamentablemente, es increíble que hasta ahora hay peruanos mal llamados propios judíos que no se quieren dar cuenta y ya hay unos en ese plano del abinete, como usted lo estaba mencionando. Ahora, yo conversando con muchos jóvenes, en la cual muchos jóvenes me comentan de que creen de que el partido de Perú Libre, la bancada de, también la bancada de Perú Libre, está fraccionándose, está dividiéndose. Pero yo, en lo personal, yo estudiando mucho lo que es la teoría del comunismo, lo que fueron los comunistas en aquella época de la Unión Soviética y todo lo que se trata del comunismo, es que los comunistas siempre han trabajado engañando al enemigo. Es decir, se atrean a base de al engaño, fingen que se están peleando para engañar al enemigo. Entonces, por lo tanto, a mí, en lo personal, me cuesta creer de que Perú Libre está destilándose de, no, de Pedro Castillo. Entonces, yo le hago esta pregunta, ¿por qué? Porque ahora la última encuesta de Datum estaba, se muestra de que el 82% de los peruanos, el 82%, o sea, es demasiado, creen de que en verdad Perú Libre está fraccionándose. Entonces, ¿usted cree que a pesar que la bancada, la mitad de la bancada, le niegue la confianza al gabinete de Mertas Vázquez, en verdad demuestre que están peleándose con Pedro Castillo? En mi opinión, para mí no. Así la bancada, cierta una parte de la bancada de Perú Libre, vota en contra, darle la confianza. Yo sigo creyendo de que es una actuación para negarle la confianza y así poder tumbarse una cuestión de confianza. ¿Usted cómo lo ve, señor Pigliosi? Hay varias cosas ahí. En primer lugar, yo creo que todos los que dicen estar peleados ahora, todos los que discuten, tienen exactamente los mismos objetivos. Todos quieren convocar una asamblea constituyente, todos quieren implantar una dictadura como la venezolana, una dictadura chavista, todos quieren estatizar la economía, es decir, tienen objetivos comunes. Ahora, ¿hay disputas reales? Sí, pero no son disputas por ideología o por los objetivos, sino son por los puestos de poder. Es decir, cada uno quiere tener más ministerios que el otro, viceministerios, direcciones. Y hemos visto cómo en los reportajes de los últimos días ha salido que lo que quiere esta gente es disfrutar el poder, es decir, vivir como ricos. Y ahora van a los grandes restaurantes y disfrutan de los puestos que tienen en el gobierno. Entonces, ¿hay disputas por el poder? Sí, pero son disputas por los puestos. Pero todos tienen el mismo objetivo y al final todos permanecen unidos en función del mismo objetivo y todos van a defender el gobierno de Castillo para seguir en los puestos de poder. A algunos no les ha gustado que saquen a Guido Bellido porque Guido Bellido era de su facción. Otros quieren, por ejemplo, controlar el ministerio tal o el ministerio cual. Eso hace que esta gente tenga peleas que, como digo, no son en función de los objetivos ni de la transformación del país, sino son en función simplemente de los puestos de poder. Pero finalmente van a quedar unidos en en la defensa del gobierno de Pedro Castillo. Ahora bien, lo del Congreso y la aprobación o no de Mirta Vázquez, si toda la bancada vota en función de la censura o no del gabinete o la confianza o no del gabinete de Mirta Vázquez. Uno de los objetivos que tienen todos es cerrar el Congreso. Todos ellos quieren cerrar este Congreso porque ningún gobierno comunista de estas características puede soportar un Congreso que, aunque no es un Congreso que le hace una oposición fuerte ni mucho menos, pero sí es un Congreso en el cual ellos no tienen mayoría. Es decir, no pueden hacer lo que les da la gana. Todo gobierno comunista quiere hacer lo que les da la gana. Entonces no admiten ni la más mínima oposición. Por eso ellos quieren cerrar el Congreso. A ellos no les gustaría, por ejemplo, que el Congreso pueda censurar o no darle la confianza a Mirta Vázquez. Y como sabemos, la Constitución dice que si el gobierno no le da la confianza a dos gabinetes, el gobierno puede disolver el Congreso. Y eso es lo que harían. Eso es lo que harían. Entonces es más o menos evidente que el Congreso está atado de manos. Una opción es permitir que siga este gabinete de Mirta Vázquez con gente impresentable. Esa es una opción. Ahora, si la censuran, corren el riesgo de ser disueltos. Entonces nunca van a poder censurar realmente a un gabinete o a dos gabinetes por esa espada de damocles que hay sobre ellos. Para mí la única opción es la vacancia presidencial. No hay otra. Porque está claro que el Perú no puede soportar tener un gobierno tan inepto, tan incompetente y tan corrupto como este durante cinco años. Llevamos apenas 90 días con este gobierno y hemos visto la cantidad de errores, de delincuentes que ha nombrado en cargos públicos y todos los problemas que eso ha traído. Entonces yo creo que el Congreso está en una situación muy crítica. Y si no va a atreverse a censurar a los ministros, bueno, que se saquen de una vez a Castillo y que se convoquen a nuevas elecciones. Así es. Eso es cierto. La única seguridad es la vacancia presidencial. Entonces, por lo tanto, ella, claro, por supuesto, usted me ha dado una respuesta que yo también creo, que es que Pedro Castillo no está diaguinando de la Vladimir Cerrón. Y probablemente, cuando Pedro Castillo quiera alejarse de de Vladimir Cerrón, yo no tengo ninguna duda de que Cerrón lo podría desamenazar a Pedro Castillo, de que Pedro Castillo sabe claramente que ha sido financiado con dinero ilícito. Bueno, está clarizo que es por lo dinámico del centro, el narcotráfico, que yo ya no tengo ninguna duda de que es por el narcotráfico que ha permitido la fuga de estos individuos como Arturo Cárdenas, alias Pinturita, es en la cual por eso es muy difícil de que Pedro Castillo esté desde el lado de Vladimir Cerrón. Ahora, contando ya los votos, ¿usted cree que el Congreso le dé la confianza al nefasto gabinete de Mirta Valle? ¿Usted cree que le dé? Y la segunda pregunta es, ¿usted le daría la confianza? Yo no, naturalmente, yo votaría en contra, pero a mí me parece muy probable que el Congreso sí le va a dar la confianza. Y además de que hay gente ahí de muy dudosa trayectoria, lo que tienen miedo es que los disuelvan y perder sus puestos. Y así como la gente que está hoy día en el gobierno está gozando de todos los privilegios que significa estar en el gobierno, así la gente que está en el Congreso también, muchos de ellos ganan sueldos que jamás han ganado en su vida y que jamás ganarían en la actividad privada y tienen poder y pueden hacer una serie de cosas y pueden colocar a sus amigos y parientes en diversos puestos públicos, en fin, y no quieren perder esas prebendas. Entonces, esa es una cosa que hay que tener en cuenta. No todo es política ni todo es ideología. Mucha gente trabaja en función de esos intereses. Entonces, el punto es que es probable que no se van a arriesgar y van a aprobar el gabinete de Mirta Vázquez, a pesar de que tiene a gente que es realmente impresentable. Así es, yo también eso opino, es lo mismo. Le van a dar casi contando los mismos votos que, así como le dieron a Guido, a Guido. Ahora, ya para ir cerrando con dos últimas apreciaciones, señor Rospiglosi. Por ejemplo, en lo personal, a mí me gustó un poco, no mucho, me gustó un poco de que a Ricardo Belmo lo haya nombrado como asesor. Sea como sea, Ricardo Belmo es un izquierdista, es un izquierdoso asqueroso, lo es. Pero algo que yo sí debo reconocer es que, al menos, él como es asesor me da una tranquilidad porque él es empresario, ha sido dueño de un canal. Hasta incluso en sus primeras declaraciones de Ricardo Belmo, dijo que vamos a tratar que venga toda la inversión privada posible, toda la posible, para rescatar de la situación, de la crisis que está pasando en el país. Entonces, muchos jóvenes festejaron su salida. Entonces, ahora, yo en lo personal soy conservador en lo social, liberal en lo económico. Entonces, alguien que tiene un pensamiento como conservador siempre ama la inversión privada y da esa tranquilidad. ¿Usted cree que Belmi Cerrón le ha dado las órdenes a Pedro Castillo para que salga? ¿Es mala la salida de Ricardo Belmo? Yo no creo que Vladimir Cerrón le haya dado órdenes a Castillo para sacar a Belmo, porque Belmo tenía una muy buena relación también con Vladimir Cerrón, aunque el propio Cerrón se encargó de decir que él no lo había puesto ahí, que él no lo había llevado. Yo creo que lo de Belmo es una payasada del gobierno. O sea, es una de las tantas cosas absurdas que hace. Nunca he visto un gobierno que en tan poco tiempo, a tantas barbaridades como esta, de nombrarlo un día como asesor y al día siguiente decir ya no es asesor. Hemos visto que ha habido muchísimos funcionarios de alto nivel, que viceministros, directores, que han sido nombrados un día y a los dos días los acaban. Es decir, un Estado no se puede manejar de esa manera tan irresponsable. Si uno nombra a un funcionario, tiene que saber quién es, saber sus virtudes, sus defectos y ya asume eso y lo nombra y esa persona queda ahí. Pero no puede ser que un día nombren a uno y otro día nombren a otro. Yo no sé cuáles habrán sido las razones por las que lo han nombrado ni las razones por las que lo han sacado. Pero es un gobierno que en realidad es un desgobierno. No tienen ninguna capacidad de gestión. Eso se llama capacidad de gestión. Como dijo también el exministro de Cultura, él nunca se reunió con Castillo. Lo vio dos o tres veces a la pasada y hablaron unas cuantas cosas. Eso es insólito. En un gobierno los ministros, yo he sido ministro dos veces, se reúnen todas las semanas, todos los ministros, aparte del Consejo de Ministros, se reúnen individualmente con el presidente para tratar los temas de su sector. Todas las semanas hay una reunión fija, el día tal a tal hora. Y entonces en esa reunión se firman las resoluciones, el presidente dice esta me parece, esta no me parece. Y se van tomando decisiones porque el Estado es una maquinaria que tiene que funcionar. Y entonces ahí se toman decisiones y se discuten cuál es la política que hay que seguir en el sector. En fin, aquí no hay gobierno. Acá este individuo Castillo es un inepto, es un incompetente, es un inútil y es un ignorante. Entonces no hay manera de que pueda gobernar el Perú. Y por eso hace estas cosas que un día nombra uno, el otro día nombra otro, lo saca, lo pone, no tiene idea de a dónde va. Es un agitador de plazuela que de pronto está en un cargo que no, que le queda pues absolutamente enorme, ¿no? No podría ser, creo, no podría ser alcalde de un pequeño distrito del Perú. No tendría capacidad para eso. Por supuesto, menos para ser presidente de la República. Por eso hay que vacarlo de una vez. Es la única alternativa viable. Así es. Ya con vernos, es el tiempo establecido, señor Perrano Papiriosi. Ya para cerrar este programa, es obviamente clarísimo que el Tribunal Constitucional rechazará la demanda de inconstitucionalidad que ha hecho con respecto a la ley de cuestión de confianza y qué mensaje le haría es a los jóvenes, ¿no? Porque usted se está convirtiendo en un referente más o menos de una derecha de la oposición. Bueno, sí, es evidente que el Tribunal Constitucional no va, no tiene los cinco votos necesarios, ¿no? Para tomar una decisión de esta naturaleza se requieren cinco votos y, bueno, hoy día uno de los miembros del Tribunal Constitucional falleció, hay seis, y es imposible que consigan cinco votos para anular esa ley del Congreso, que es una buena ley, una ley sensata. Ahora, el mensaje a los jóvenes es muy sencillo. No hay que dejarse engañar, desgraciadamente, la manipulación, sobre todo, de los medios de comunicación controlados por lo que yo he llamado la coalición vizcarrista. Esta coalición de caviares, de izquierdistas, de comunistas y de gente oportunista y corrupta como Martín Vizcarra, que ha dominado la política peruana en los últimos años y, desgraciadamente, nos ha llevado a una situación muy crítica. El Perú ha sido el que ha tenido el más alto índice de muertos en proporción a los habitantes en la pandemia. La economía peruana está arruinada. Realmente, la situación del país es muy crítica. Ahora, yo creo que los jóvenes tienen que pensar seriamente en su futuro y tienen que asumir también responsabilidades. No solamente los viejos, los jóvenes también tienen que asumir responsabilidades, sobre todo, en este caso, no dejarse engañar, no dejarse llevar por los cantos de sirena de esta gente, que lo que ha hecho es, muchas veces, utilizar a los jóvenes como una fuerza de choque para crear incidentes, como crearon contra el gobierno de Merino, para tener muertos y heridos y luego poder hacerse del poder nuevamente. A ellos no les importa la juventud, no les importa la vida de la gente, lo que les importa es el poder. Y desgraciadamente, eso es lo que han conseguido. Así es que yo creo que hay que tener los ojos bien abiertos, tomar las cosas con sensatez, no dejarse ilusionar por estas promesas absurdas de un gobierno comunista y de los comunistas que lo respaldan y luchar, luchar por lo que creemos, luchar por lo que es justo y tratar de mejorar el país y sacarlo adelante. Es lo que todos necesitamos hacer en este momento. Gracias a todos los que nos han visto y escuchado en esta ocasión y por supuesto espero que podamos reunirnos nuevamente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, nos estamos bien. Gracias. 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 Gracias.